Los indicadores lo han subrayado, el estado de Guanajuato presentó un repunte de homicidios a partir del segundo semestre del año que terminó el 2015, pero también se siente en este 2016. No es el único indicador al alza, también el robo a vehículos y a comercios. Y está ahora otro preocupante, los delitos relacionados con agresiones sexuales. Lo alerta así la organización gubernamental Semáforo Delictivo. Para conocer más detalles y también qué se propone esta organización, está con nosotros Jorge Hernández, reportero de Zona Franca, que estuvo investigando y dándole seguimiento a esta información. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnaldo. Pues sí, efectivamente la organización no gubernamental Semáforo Delictivo ya venía reportando en el estado de Guanajuato un repunte en el tema de la violencia de homicidios a partir del segundo semestre del año pasado, junto con además delitos como el robo a vehículo, a comercio y pues un delito sociofamiliar que viene siendo la violación. Así es. Preparaste una pieza informativa, ¿no? Sí, es correcto. La vemos si gustas para tener los datos y regresamos después. Según la organización Semáforo Delictivo, el estado de Guanajuato presenta un repunte de homicidios a partir del segundo semestre del año pasado, junto con el robo a vehículo y a comercio, además de que va a un aumento de un delito sociofamiliar, que es la violación. El semáforo delictivo. De acuerdo a los índices de Guanajuato, en la entidad se percibe un aumento de homicidios desde el mes de julio de 2015 hasta el mes de febrero del presente, con un total de 591 asesinatos dolosos. La organización reporta que los municipios donde aumentaron los asesinatos fueron Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Manuel Doblado, Cortázar, Jaral del Progreso, Pénjamo, Salamanca, San Luis de la Paz y Silao. Otros de los delitos que azotan a los guanajuatenses y que van en aumento desde los últimos ocho meses es el robo a vehículo y a comercio. De julio a febrero, las agencias del Ministerio Público iniciaron un total de 3.860 averiguaciones previas por robo de vehículos. Los municipios más afectados durante el mes de febrero fueron San Miguel de Allende, Apaseo el Alto, Anuel Doblado, Comunfor, Guanajuato, Irapuato, Moroleón, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San José Iturbide, Tarímoro y Valle de Santiago. Por su parte, el delito de robo a comercio en Guanajuato es otra de las incidencias preocupantes ya que durante los ocho meses registrados se han cometido 3.530 atracos a negocios de la entidad. El robo a comercio supera la media histórica durante febrero en los municipios de Acámbaro, San Miguel de Allende, Celaya, Comunfor, Irapuato, León, Purísima del Rincón, Salamanca, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao, Uriangato y Valle de Santiago. El semáforo delictivo también repunta las violaciones en el estado. De julio del año pasado a febrero se contabilizan un total de 474 denuncias por violación. Durante el mes de febrero, el semáforo delictivo reporta que la violación aumentó en los municipios de San Miguel de Allende, Cortazar, Dolores Hidalgo, León, Moroleón, Salamanca, San Diego de la Unión y Yuriria. Jorge Hernández, Zona Franca. Bueno, y esta información tiene acceso a cualquier persona que disponga de internet. La página está muy claramente, muy fácil y muy amigable, ¿no? Sí, permite entrar, la página es emajoro.com.mx y nos permite comparar a nuestro propio estado con otras entidades y contra sí mismo, que viene siendo la media mensual, ¿no? Estos colores que se observan en el portal, pues son los indicadores, ¿no? El rojo muestra de que han aumentado los delitos en el estado del amarillo, que se encuentra entre la media y la meta, y el verde que indica que ha reducido varios delitos. Aquí en el caso de Guanajuato, pues lamentablemente los homicidios se han aumentado desde el mes de julio pasado, o sea, vemos que... Ahí empezó el despegue, ¿verdad? Sí, en julio empezamos con 62 homicidios, que era más o menos la media, y en agosto se aumenta a 92, en septiembre 91 homicidios, octubre 88, noviembre y diciembre cada mes, pues con 69 homicidios, ¿no? Sigue enero con 61 y febrero con 59, pero pues si recordamos la fecha de estos homicidios, recordamos que han ocurrido balaceras múltiples y pues crímenes cometidos por... Parece que hubo un pico en el otoño del año pasado y ahorita está un poco regresando a cierta normalidad, pero bueno, habrá que estar atentos. Jorge, pero dentro de esto, un caso el día de ayer que también sembró inquietudes, ¿no? Una cabeza humana encontrada en la hielera aquí en León. En la colonia Obregón, precisamente, fue el hallazgo que sorprendió y paralizó a trabajadores y vecinos de la colonia, ¿no? Ya vemos estos eventos aquí en la ciudad, pues, ¿qué está pasando realmente, no? Porque la cabeza en la hielera, pues, solamente es un indicio, ¿no? De otro tipo de crimen, de un impacto mayor, ¿no? Un intento de sembrar el terror. Parece que hay información de que la persona no se encuentra identificada. Sí, hasta de momento todavía esta persona no ha sido identificada. El día de hoy la Procuraduría, pues, dijo que están buscando en los demás estados aledaños al Estado, también están en colaboración por si llegaran a localizar el resto del cuerpo. Y las denuncias de personas desaparecidas. No seguiremos atentos al tema delicado, poca, ninguna postura hasta el momento de los responsables de la seguridad en Guanajuato. Así es. Agregándole, pues, también a esto la justicia por mano propia, ¿no? También ya parte. Los linchamientos que ya... Y de lo que ayer habló el gobernador del Estado, diciendo que era un tema de los municipios, un poco escurriendo el bulto del asunto. Jorge, gracias. A ver. Seguimos pendientes.